Nubank es un fenómeno no sólo de Colombia, de América Latina, es un fenómeno ya mundial. Uno de los grandes bancos del mundo, Nubank, o NU, como dice la tarjetica morada. David Vélez es el creador y presidente de Nubank. Señor Vélez, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bien, señor. Estoy un poquito, aquí lo estoy viendo. ¿Dónde está en este momento, don David? Estoy en Brasil. En Brasil. Para quienes están conectados al canal de YouTube, ahí lo pueden ver, el gran banquero, el hombre de moda en el sector financiero. Quisiera preguntarle, señor, se ríe, ¿no?, con cierta modestia. Quisiera preguntarle, señor Vélez, ¿qué es lo de Nubank? Porque antes yo le decía Nubank y hablaba de Nubank, ¿ahora veo Nubank en la tarjeta morada? Sí, creo que me río y respondo su pregunta al mismo tiempo. Me río porque no me veo, nunca me he visto como un banquero y en general nunca nos hemos visto como un banco. Y por eso le quitamos la palabra bank y somos Nub. Nosotros nos vemos más o somos una empresa de tecnología que está en servicios financieros. Y parece un pequeño detalle, pero es una gran diferencia porque la cultura de una empresa de tecnología, la forma como una empresa de tecnología funciona es fundamentalmente diferente a la de un banco tradicional. Y como también no tenemos sucursales físicas, somos 100% digitales, estamos obsesionados por la experiencia del consumidor, pues al final del día nos vemos más cercano a ese tipo de empresas, a una empresa más como un Amazon, como un Netflix, que un banco tradicional que ha trabajado por canales físicos. Así que no me veo como banquero y no somos un banco. Ok, yo le digo banquero porque Nubank acaba de anunciar de todas formas que baja las tasas de interés. Digamos, si usted estuviera de este lado de la mesa, usted está entrevistando a un señor que no es banquero, pero que toma decisiones financieras como si fuese un banquero, ¿no? Sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente por qué de ahí viene la pregunta. Pero sí, hemos, como usted dice, hemos bajado las tasas de interés. Creo que es importante, es una medida muy buena para el consumidor en un momento difícil para el colombiano, especialmente para ciertos segmentos en Colombia. En nuestro caso fuimos un poco más lentos en tomar la decisión porque es un esfuerzo significativo. Yo creo que lo que muchas veces los consumidores no se dan cuenta, y que es gran parte de nuestra propuesta de valor, es que nosotros cobramos cero, cobramos cero comisiones, y nuestra propuesta de valor es cobrar cero comisiones o cero tarifas o cero cuotas, pero tenemos de alguna forma que generar un negocio y de ahí se trata la tasa de interés. Muchos de los bancos que han anunciado esta medida están cobrando menos tasas, pero todavía cobran un montón de comisiones y tarifas y cuotas que están escondidas por todos lados. Y al final del día, pues, termina siendo una propuesta de valor tan competitiva como la que estamos tratando de ofrecer en Colombia, ya que apenas estamos creciendo y estamos tratando de crear el negocio desde cero. Señor Vélez, a ustedes, estos bancos de tecnología que prestan servicios financieros en esta categoría tan especial, que parecen bancos, pero no lo son, ¿les ha tocado la crisis financiera que hay en el mundo? En general, bueno, nuestra mayor operación está en Brasil hoy, tenemos más de 70 millones de clientes en Brasil, ya con esa base de clientes somos una de las instituciones financieras más grandes de América Latina, y en Brasil ya tenemos licencia bancaria, tenemos depósitos, tenemos negocios de préstamos, de inversiones, estamos muy bien capitalizados, tuvimos la oportunidad, de una parte fuerte, pero también buena visión de haber hecho nuestro IPO, nuestra oferta pública en Nueva York, a finales del 2021, donde levantamos casi 3 billones de dólares, y ahí vino la crisis, entonces entramos en esta crisis muy bien capitalizados, ya la operación es rentable, y viene generando bastante rentabilidad en Brasil, entonces desde nuestro lado no hemos sentido esa crisis, estamos muy bien capitalizados, tenemos depósitos, seguimos creciendo más que cualquier otra institución financiera en América Latina, y de alguna forma, mientras algunos siguen y nosotros salen, nosotros vamos por otra dirección y continuamos creciendo, y continuamos ganando mercado en los países en que estamos operando. Doctor Vélez, volviendo al tema de Colombia, ¿qué opina usted de la tasa de usura, de la existencia de la tasa de usura? Porque, pues muchos se han preguntado, hombre, esa tasa de usura tan alta en nuestro país, 46%, y uno creía que los bancos tenían obligatoriamente que pegarse a esa tasa de interés, pero al contrario, la están reduciendo, y por ejemplo, pues la noticia que están anunciando ustedes, su tasa de interés de tarjetas de crédito será del 25% efectivo anual, muy por debajo de esa tasa de usura. ¿Se debería replantear este mecanismo? ¿Qué opina usted como de esa barrera regulatoria que hay en Colombia? Para mí, la tasa de usura siempre es ese tipo de políticas que suenan, que tienen buenas intenciones, y suenan bonito, pero traen grandes riesgos para cualquier economía. Cuando usted va y controla precios, ya sea de tasas de interés, o precios de carros, o precios de apartamentos, crea una escasez inmediatamente, y crea un mercado negro, informal, que es lo que ha pasado en Colombia. Cuando hay una tasa de usura, hay mucha gente en el mercado que podría empezar a recibir un crédito, tal vez a veces hasta con una tasa más alta, pero después por medio de la competencia bajar esa tasa, pero como hoy los bancos simplemente deciden no dar una tarjeta de crédito, o un crédito para ese consumidor, de un riesgo más alto, ese consumidor termina yéndolos a los gota a gota, termina yendo a un mercado negro, que si le cobra tres, cuatro, cinco veces la tasa de usura. Entonces nuestra visión siempre ha sido que la forma de bajar las tasas de interés es apostar en la competencia, en que entren más gente como nosotros en un sistema financiero que tradicionalmente ha sido muy concentrado. En Colombia hay más o menos cinco bancos que son dueños del 80% del sistema, y lo que nuestra visión crea mejores precios y menos tasas son otros new banks, que vengan dos, tres, cuatro, cinco new banks a Colombia, compitan por ese consumidor, ofrezcan mejores opciones, aumenten la inclusión financiera y bajen esas tasas de interés. O sea que no somos en contra de esa tasa de usura, porque crea una serie de riesgos y de efectos secundarios, que a veces son invisibles, pero son bastante costosos para la economía. Sí. Señor Vélez, ¿cómo lo afectaría usted en lo que tiene que ver con los empleados que tiene en Colombia New Bank la reforma laboral que se quiere meter con las plataformas? Pues sinceramente no nos afectaría nada. Nosotros tenemos 100% de nuestros empleados trabajan para New Bank, son empleados con todos los beneficios, con todos los salarios, con todas las vacaciones, con todo, todos son parte de New Bank. Realmente no estamos en ese segmento y no realmente tiene ningún tipo de efecto. Sí, señor Vélez, usted es hoy por hoy el colombiano más rico del país, según la revista Forbes. ¿Cómo ve Colombia? ¿Cómo ve el país que este año se dice vamos a crecer entre el 0 y el 1%? ¿Cómo nos está viendo desde Brasil justamente? Pues va a ser un año difícil, va a ser un año difícil para Colombia, tal vez el próximo año va a ser un año difícil también, va a ser un año difícil globalmente, desde Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en México, hubo los gobiernos centrales, empezando por el gobierno de Estados Unidos, inyectó muchísimo dinero a la economía, muchísima liquidez durante la pandemia y eso ha aumentado la inflación por todos lados, y Colombia hoy tiene la tercera inflación más alta de América Latina. Y la inflación es el impuesto que la gente no ve, porque el dinero que tiene guardado cada vez le alcanza, pero menos. Entonces cada mes ese dinero que uno pensaba que uno tenía va a valer menos, va a valer menos, va a valer menos. Y por eso los bancos centrales tienen que reaccionar y tratar de parar esa instalación subiendo las tasas de interés. El problema es que las tasas de interés también paran ese crecimiento, paran el consumo, y ahí ese motor de la economía empieza a ir cada vez más lento, cada vez más lento, llevándonos al momento donde estamos. ¿Qué se puede hacer? Hay mucho que está fuera de nuestro control, hay políticas que creo que el Banco de la República está siguiendo y está pensando en el largo plazo de Colombia, me parece adecuado, hay muchos de estas tendencias que vienen desde Estados Unidos, tenemos cero control como colombianos de cambiar la política monetaria del FED. ¿Qué podemos hacer con los colombianos? Nosotros siempre hemos pensado que la gran oportunidad que tiene Colombia, que no está aprovechando, es ese sector de tecnología. Nosotros pensamos que de así como nosotros venimos cambiando esa industria, servicios financieros de bancos a una nueva generación, siendo una empresa de tecnología digital, esa misma transformación, revolución, en sectores como salud, educación, transporte, todo eso se viene en los próximos 5 o 10 años, toda la economía en colombiana se va a digitalizar y tenemos una decisión como colombianos, ¿vamos a crear esa nueva generación de empresas de tecnología que van a competir o vamos a dejar que las empresas americanas y las empresas chinas y otras empresas de otros países vengan a Colombia y disrumpan nuestras empresas tradicionales? Y no existe ese sentido de urgencia que debería haber en Colombia hoy de la importancia que es tecnología. Necesitamos 500 mil, un millón de programadores de software hoy entrenándose y cuando uno ve los números, todavía estamos graduando 10 veces más abogados que programadores y eso es completamente inconsistente con lo que se viene con los próximos 5 o 10 años en Colombia. Entonces ese es el tipo de urgencia que creo que deberíamos tener, ese es el tipo de cosas que sí podemos controlar, hay mucho que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es reinventar la economía y pensar en cómo formamos esa nueva generación de colombianos, cómo utilizamos educación para asegurarnos que tengamos las herramientas para participar activamente de la creación, de la reinvención de la economía y poder imaginarse un Colombia más próspero. Este tema del que usted habla me parece muy interesante porque es pensar en el presente y en el futuro además. Estamos a punto de reformas en Colombia, usted sabe mejor que yo lo que significa este momento político. ¿Usted ha hablado con el presidente Petro de este tema? Hemos tenido una pequeña conversación sobre el tema, no tan a fondo como me gustaría, es algo que me gustaría llevar al presente cuando tengamos un poco más de información, estamos trabajando en tratar de pensar cómo nosotros de nuestro lado, siendo una empresa de tecnología que contrata programadores donde vemos el dolor, porque es difícil encontrar este tipo de programadores en Colombia, cómo nosotros podemos participar en poner un gran hit de arena a la creación de un ecosistema de tecnología. No es algo que he discutido todavía con el presidente, pueden haber algunas reformas en educación que vienen, que pueden ser grandes oportunidades para pensar en esa aceleración que necesita Colombia en los próximos años. Y eventualmente sobre esa posibilidad, señor Vélez, ¿podrían existir nubarrones que a todo el sector se necesitan programadores? Hay una necesidad urgente de cambiar el rol del trabajo hoy en el mundo, pero ¿no hay un nubarrón en torno a desarrollos digitales? No sé si Nubank está entre ellos por cuenta de la crisis de los bancos que están apalancando emprendimientos digitales desde Silicon Valley. Sí, hay un nubarrón que es ya la falta de capital, lo que se llama capital semilla, que es el capital que entra a proveer financiamiento para todas las nuevas compañías, para todas las nuevas startups que están siendo creadas. en Latinoamérica y en Colombia, en los últimos años, antes, prepandemia, antes del 2021, se vio un aumento significativo, muchos fondos del Silicon Valley y fondos locales colombianos, latinoamericanos, invirtiendo cada vez más en esos nuevos emprendedores que querían reinventar muchas de estas industrias. Eso ha caído bastante. Eso sí, eso en este año y tal vez en el próximo año vaya a caer y va a ser definitivamente un obstáculo, pero yo creo que yo soy de la visión. Nosotros empezamos en 2003 en Brasil cuando no existía nada de capital semilla. Era tratar como un emprendedor, levantar ese capital. Era casi que imposible y tuvimos que hablar con 100 personas y 99 nos dijeron que no, pero encontramos una que nos dijo que sí. Entonces, dado a eso, pues creo que hay oportunidades todavía y todavía necesitamos que más emprendedores vengan a construir empresas en Colombia y a reimaginarse esa nueva era que se viene. Este es un buen llamado a varias bandas para que haya emprendimientos, para que haya innovación y para que haya desarrolladores de esta nueva industria. Un gusto saludarlo desde Blue Radio en Colombia. Señor Vélez, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo mucha suerte. Gracias a ustedes, Néstor. Le quito... Suerte para ustedes. Déjeme preguntarle, le quito ahí el crédito. Usted está viendo la transmisión de YouTube de Blue Radio, ¿cierto? Sí, lo estoy viendo. El crédito, dice ahí David Vélez, fundador de Nubank en Mañanas Blue. ¿Le quito el bank? Digo fundador de Nubank. Puedes dejar Nubank, no hay problema. Pero usted prefiere llamarse solo Nubank, me da la impresión. Sí, la empresa, el holding de la empresa se llama Nubank. Pero en Colombia nos conocen más con bank. Cualquiera de los dos funciona. Nubank está bien. 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 Ahí le hicieron caso. Ahí le quitaron el Nubank y le pusieron el Nubank. Perfecto. La historia de un banquero que no es banquero. Gracias, señor Vélez. Un abrazo. Gracias a usted, Néstor. Que le esté muy bien. Hasta luego. Blue. La alternativa.